Mi camino empieza el día 20 de septiembre de 2015. Los nervios y la emoción me invaden. Llevo muchos años deseando hacer solo el camino de Santiago. Y por fin lo hago realidad. Empezamos en Roservalles. La primera etapa. El hospital de peregrinos. La cripta de la iglesia. Los puentes. Cada paso que doy es diferente al anterior. Conociendo gente que me ayuda y me acompaña en mi largo camino hasta Santiago de Compostela. Conociendo gente que me ayuda y me acompaña en mi largo camino hasta Santiago de Compostela. Conociendo gente que me ayuda y me acompaña en mi largo camino hasta Santiago de Compostela. No me quedo indiferente ante tantos paisajes y hago un alto en cada una de las etapas para poder inmortalizar las fachadas de las casas, las iglesias, curiosidades, las llanuras. Padre, en tus manos encomiendo mi alma. Aún me queda un largo camino que recorrer. Santo Domingo de la Calzada. Atapuerca. Atapuerca. No fue inútil su muerte, fue inútil su fusilamiento. Al finalizar cada etapa llegamos a los albergues. Cada uno es diferente y en ellos te encuentras con gente nueva, con gente con la que ya has caminado, con personas de otras edades, ciudades, países. Cada uno hacemos el camino a nuestra manera, a nuestro ritmo. Pero todos vamos al mismo lugar. Llego a Burgos. Ya conocía esta hermosa ciudad, pero nunca la había disfrutado de esta manera. Llego a Burgos. No. 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 ¡Gracias! No sería capaz de expresar con palabras los sentimientos que me abordan. Cada ciudad, cada monumento, cada paso. ¡Gracias! Amaneceres. ¡Gracias! 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 Según voy cambiando de comunidades autónomas, los paisajes son diferentes. Muchos ya conocidos y familiares para mí Pero al ir caminando veo cosas en las que nunca me hubiera fijado Llego ya a Galicia O Cebreiro Llego ya a Galicia Me lleno de recuerdos al volver a ver estas modestas fotos que hice con mi móvil Pero sin duda, lo mejor de todo lo he vivido en esta fabulosa experiencia Ha sido encontrarme conmigo mismo Por tu María No llega antes el que va más deprisa Sino el que sabe a dónde va Fueron 22 días fuera de casa Caminando, pensando Valorando las pequeñas cosas 800 kilómetros y pico Por senderos, montes, asfalto, ciudades Y al final, acabé mi camino hacia Finisterre Y a la parte de abajo, por el padre Las primeras, a Galicia Y a la parte de abajo, a la parte de abajo Vamos a ver Salazar Gracias por ver el video.